¡Tarjeta Mira invade Azul! Y llegamos con los mejores planes sin interés 3, 6, 9, 10 y 12 cuotas Con adelantos en efectivo y préstamos personales para lo que quieras Traemos el débito automático para que ganes tiempo Y los adicionales sin cargo para toda tu familia Venimos con MiraVisa para el país y el mundo Con promociones buenísimas y miles de beneficios exclusivos ¡Uff! ¡Easy! Llegamos con todo para ocupar un gran lugar en tu vida ¡Tarjeta Mira! ¡Es muy bueno tenerla! Próximamente en Burgos 621